... Bienvenido, Luis Clavijo, cuéntenos de qué se trata esto de las viviendas policiales que vinieron por acá por Barrila hoy. Muchísima gente, ¿eh? Sí, nosotros tenemos a nivel país, estamos fomentando cooperativas de vivienda que se denominan Covisupu, en honor al sindicato. Nosotros hasta ahora lo que hemos ofrecido es vivienda de ayuda mutua, que hacemos la cooperativa, la ayudamos a formar, sacan su personalidad y después se manejan ellos por sí mismos. Bueno, si necesitan algo, por supuesto que siempre la estamos apoyando y es a través del Ministerio de Vivienda, como cualquier vecino, ¿no? Se anotan y la cooperativa... Son por ayuda mutua, o sea, hay que hacer horas y complementar a eso. Exactamente. Tenemos varias... Hay una ya en una construcción muy avanzada, en la etapa final, y tenemos otras que están para comenzar. Y otras que recién están haciendo los primeros trámites, y ojalá acá surja lo mismo. Pero ya acá no solo ayuda mutua, estamos también manejando la posibilidad de inversiones privadas, porque si uno hace los números y más o menos andaría entre lo que se tarda en obtener una vivienda por ayuda mutua y lo que se lograría por este otro sistema sería mucho menos tiempo y la financiación sería 100%. La gente, digo, ahora, todos los reunidos acá ha ido más por la inversión privada. Sí, sí, yo creo que eso es bueno, porque en pocos meses o un año se obtiene la vivienda y, bueno, no trabaja y la va a tener financiada al 100%. Ahora queda el tema de formar la comisión y luego personería jurídica. Sí, el deber que le queda a la gente acá es formar su personería jurídica para obtenerla y para que el Ministerio del Interior pueda donar el terreno a la personería, ¿no? Ahí escuchábamos que hablaban de un terreno. ¿Ese terreno ya podría estar dentro del plan? ¿La servilidad de ellos? ¿O ya tienen que pensar que no hay posibilidad? No, no, ese terreno corresponde al Ministerio del Interior que son 23 hectáreas y, bueno, en eso estamos trabajando y el Ministerio me extendió una autorización para llevar trámite adelante con la posibilidad de hacer vivienda sobre todo para los policías, ¿no? Y en esto va enganchado el resto de la sociedad civil porque es importante que los policías siempre estén unidos a la sociedad es algo que siempre hemos anhelado todos y, bueno, mejor esa posibilidad que andar haciendo vetos policiales, ¿no? Al principio asustaba el tema de lo privado, ¿verdad? Se asustaron porque, claro, presentaron un proyecto de una vivienda, tres dormitorios, dos baños 11 mil pesos, más o menos pero después se puede arreglar esto con la empresa, ¿no? Sí, sí, no, estaba muy verde esto yo lo traje lo traje por necesidad porque también tenía que presentarlo como proyecto alternativo pero faltan reuniones y ahí estamos hablando de una vivienda de tres dormitorios con baños con garajes con los baños con garajes muy grande bueno, eso hay que sentarse a conversar la gente de la cooperativa a nosotros y la empresa y yo estoy seguro que bajándolo a lo que es una vivienda de estándar social los precios no van a ser eso ¿Ustedes van a seguir viniendo? Sí, por supuesto va a haber comunicación permanente es decir, nosotros siempre tutelamos con mucha seriedad y respeto porque acá nos andamos vendiendo con espejitos de colores sabemos la necesidad de vivienda y nos jugamos con esa necesidad sí nos gusta ayudar porque el sindicato tiene esa política desde hace muchos años y bueno esperemos que nos vaya bien como nos ha ido en todos lados ¿Quiénes son los que lo han acompañado en el día de hoy? Hoy me acompañó los secretarios nacionales de salud laboral y de vivienda también los compañeros de la departamental de La Valleja en el caso de Isaac Carrasco y Lima además están los compañeros de acá de Varela La pregunta es en la localidad vecina en este caso estamos filmando para Lascano ¿hay posibilidades también que se puedan acercar a ustedes ahí que hay también funcionarios y policiales? Todo sería ver nosotros nunca estamos cerrados a nada me gustaría de repente no sé la distancia que haya entre acá y Lascano estamos filmando por allá a un canal de Lascano entonces la pregunta ¿podría servir el dato para que lo contestara con ustedes? Sí, sí, sí ¿podría tener un teléfono si quieren? Claro nuestros teléfonos son 4352-1895 que es la ciudad de Florida donde se encuentra la Secretaría General del Sindicato porque nosotros estamos descentralizados de lo que es Montevideo y estamos fuera de la organización del PICNT nosotros estamos independientes a partidistas y a políticos Por último una pregunta acá hay un grupo aproximado entre civiles y policía ¿verdad? de 70 y algo de personas ¿hay posibilidades que puedan ingresar más? No sé por mi humilde experiencia creo que podría llegar hasta 100 no habría problema por lo que hemos visto es casi seguro que se pueda llegar a 100 de mi parte muchísimas gracias a la orden a la orden gracias a usted vinimos hoy ya habíamos hablado con mucha gente de acá de Varela por el tema de un posible plan de vivienda nosotros hasta ahora como sindicato habíamos apoyado los planes de vivienda de ayuda mutua eso la verdad que nos ha costado un Perú y la gente termina mucho abandonando la mitad del camino y a veces hasta en la propia finalización porque hay que trabajar y la gente no va a trabajar entonces vemos que es bastante complicado después está el otro tema del ahorro previo a través del ministerio de vivienda podíamos acceder buscando la vuelta pero la cooperativa de ahorro previo ustedes saben que exigen un ahorro previo también es bastante difícil bueno en esta oportunidad no nos dio mucha opción que sería seguir hablando tampoco se cierra totalmente la puerta pero hay que seguirlo trabajando y anoche acabamos de recibir un proyecto de vivienda privado de zona mayorista que es una son mayoristas que hicieron un convenio con el sindicato único oficial de Uruguay en cuanto a otorgarles beneficios y descuentos y toda ayuda social posible 8 años 8 razones de orgullo www.infoideasradio.com tunein.com infoideasradio porque nuestro compromiso es diario cada mañana infaltablemente estamos junto a usted como desde hace 8 años asumimos este compromiso y lo continuamos gracias a el apoyo diario de nuestra audiencia gracias por compartir 8 años de infoideasradio continuemos juntos